I already know what my sister said. Madonna compartió un importante mensaje con sus seguidores de Instagram, a través de esta red social reveló una fotografía de cuando tenía 19 años, posando completamente desnuda. De acuerdo con Grupo Formula, explicó que se trata de una imagen captada en la época en la que ya vivía en Nueva York y se preparaba para tener una carrera como bailarina. Deslumbrante, Ingrid Coronado se hace cambio de look pese a las estrictas políticas de la red social, sobre la publicación de Desnudos Femeninos, donde se prohíbe la exhibición de los pezones a las mujeres. La cantante sobrepuso la leyenda, Rebel Heart, para evitar que la foto fuera eliminada por Instagram, muchas de estas fotos se vendieron a Playboy y Penthouse cuando me hice famosa. Los fotógrafos me explotaron y luego el patriarcado intentó avergonzarme por estar desnuda, destacó la cantante de 60 años de edad. En ese sentido, Madonna no permitió que los escándalos en torno al material en el que aparecía desnuda fastidiaran su carrera, le dije a la prensa que Ando estaba avergonzada y esto se convirtió en noticia en los titulares, explicó la intérprete de Laika Virin. Además, contrastó que esta situación la acercó a grandes figuras de la cultura pop a las cuales inspiró, y esto trascendió a una colaboración entre Andy, Warhol y Keith Arín. Estoy orgullosa de aparecer en sus pinturas. Me las dieron más tarde como un regalo de boda, agregó, Isabel Madow vuelve a posar para Playboy como Dios la trajo al mundo a Anne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!